Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' Guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' Guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' Guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Este mundo está travieso, y aunque eso no importe a mí No puedo controlarlo, sigo contento y feliz Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' Guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Aquí en las grandes ciudades, solo se ve con el tío Y allá en el monte mío, hay espacipas y nació Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' Guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Dicen que poquito a poco, se acerca la depresión Y no se agosan ni amigos, no tumban el vacilón, vacilón Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' Guarachar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más ¡Vamos! 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 Para el monte me voy, porque con esto estoy Para el monte me voy, porque con esto estoy Para el monte me voy, porque con esto estoy Para el monte me voy, porque con esto estoy Para el monte me voy, porque con esto estoy Para el monte me voy, porque con esto estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!